La formación a nivel intelectual, a nivel académico pues forma parte de la vida humana, pero también es verdad que muchas veces pienso que en el ámbito de la G puedes estudiar mucho, puedes saber filosofía, puedes reflexionar incluso puedes, desde el punto de vista de la ciencia o de otros puntos, tener argumentos a favor de la existencia de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin un encuentro personal con Jesucristo y sin una relación personal con el Espíritu Santo, todo eso sirve más bien de poco. Cuando Jesús asciende al cielo, como escucharemos en los próximos días, les dice a sus discípulos el que crea y se bautice se salvará. No les dice el que sepa mucha filosofía o mucha teología, mucho derecho o mucha historia o mucho de lo que sea, mucho de economía se salvará. No dice eso. Dice el que crea y se bautice. Y a veces hay algunas personas que ponen un cierto desprecio a la fe sencilla de la gente que no tiene un nivel académico muy elevado y pienso que es un error. Mirad lo que dice Jesús a sus apóstoles. Dios, cuando venga él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena y os comunicará lo que está por venir. ¿Dónde se sustenta nuestra fe? Nuestra fe es una gracia, es un regalo, es un don de Dios suscitado en nosotros por el Espíritu Santo. Y claro que nuestra fe tiene unas razones. Y claro que hay muchísimos elementos de nuestra fe que podemos comprender y que en la medida de las posibilidades de cada uno, pues seguramente tenemos la obligación de profundizar, de conocer. Pero la fe es un don de Dios, es el Espíritu de la verdad, el que nos hace descubrir que eso que estamos leyendo, que eso que estamos estudiando, es verdad. Yo recuerdo en la Facultad de Teología, unos profesores, pienso que con una sensibilidad mayor tal vez que otros nos decían, la teología se estudia de rodillas. Cuando estéis preparando un trabajo, un examen, es que tenéis la Biblia en la mesa, los textos de los padres de la Iglesia, los que han buscado al Señor, las respuestas, las inquietudes, las preguntas, el magisterio, la tradición. No lo estudiéis de cualquier manera, no lo estudiéis estudiando en oración. Pedid al Señor que os muestre, que os ayude a profundizar, a conocer, para poder dar razón de vuestra esperanza, para poder después cumplir vuestra misión en medio del pueblo de Dios. Es crucial no olvidar que es el Espíritu de la verdad, que está unido al Padre y al Hijo en una comunión íntima. Dice, me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará, porque todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso hay una relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de total comunión. Son un solo Dios, tres personas, una sola naturaleza. Este Espíritu es el que viene a mostrarnos la verdad, la verdad plena, la verdad de quién es Dios, la verdad de quién eres tú, la verdad de cuál es tu razón de ser en medio de este mundo, la verdad de cuál es tu identidad, cuál es tu misión, la verdad de por qué existe el mundo, la verdad sobre el pecado, la verdad sobre el bien, la verdad sobre la belleza, la verdad plena. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Le dice Jesús a Pilato, yo he venido a dar testimonio de la verdad. Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Mirad, San Pablo, en el pasaje que hemos escuchado hoy, en su misión llega a Atenas. Atenas es considerada en el mundo occidental la cuna de la sabiduría. Atenas, donde han nacido las grandes filosofías, lugar de la reflexión, de la búsqueda de la verdad, del amor por la sabiduría. Y en esta búsqueda de la verdad, aquellos hombres, les dice San Pablo, he visto que sois nimios en cuanto a la religión, que sois hasta exagerados. Tenéis altares a todos los dioses, y hasta tenéis un altar que pone al Dios desconocido, por si os dejáis a alguno. En esta búsqueda de la sabiduría, el ser humano siempre ha buscado a Dios, en todas las culturas, en todos los contextos, en todos los momentos de la historia. El ser humano busca a Dios por su propia naturaleza, porque está incompleto en sí mismo, porque ve que si no hay alguien detrás de todo esto, detrás de nuestra vida, detrás del mundo entero, todo carece de sentido. Entiende que tiene que haber alguien detrás. Pero el problema es buscar a Dios solamente con nuestra razón. Porque si Dios es más grande que nosotros, ¿cómo vamos a comprenderlo? ¿Cómo vamos a encerrarlo en nuestra cabeza? Y Pablo empieza un discurso precioso, partiendo de esta realidad de la creación del mundo, de textos de sus poetas, etcétera, etcétera. Y al final habla de la resurrección. Muchos dicen que esto es el gran fracaso de Pablo. Yo pondría esto entre paréntesis, porque ya quisiéramos que de cada predicación que hacemos los curas, o los jadequistas, o los misioneros, o los obispos, se convirtieran en tres personas, como pasa aquí. Y algunos más, dice Dionisio, una mujer llamada Damaris, y algunos más. Y si de cada predicación nuestra se convirtiera en cinco o seis, consideraríamos un éxito. En San Pablo lo consideramos un fracaso. Pero es que, si os fijáis, en toda la exposición de San Pablo, no nombra ni un momento a Jesucristo. Sí que dice, por medio del hombre a quien él ha designado, y ha dado todas las garantías, resucitándolo dentro de los muertos. Que ellos, al oír resurrección dentro de los muertos, dijeron, ya te oiremos hablar de eso otro día. No habla de la cruz, antes de hablar de la resurrección. San Pablo, más adelante, en sus cartas, dirá, Los judíos buscan signos, los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos y necedad para los griegos. San Pablo parece ser que aprendió de esta experiencia. Y de que, aunque pareciera muy loco, perdonad por la expresión, aunque pareciera muy loco hablar de Cristo crucificado a aquellos hombres de sabiduría, el único que podía revelarles la verdad en su interior es el Espíritu Santo. A veces nosotros, para intentar convencer a algunas personas o introducirnos en ciertos contextos, perdonad que lo diga así, donde la gente va de lista o va de, yo qué sé, de que mandan del mundo, o porque tienen muchos estudios o porque tienen mucho dinero, rebajamos el mensaje del Evangelio, lo maquillamos un poco, lo ajustamos. Y es verdad que cada uno tiene que recibir el anuncio del Evangelio en un lenguaje que pueda entender. Pero también es verdad que no podemos traicionar el núcleo de nuestra fe, el anuncio del amor de Dios. Todas esas razones para explicar la fe de que tiene que haber un Creador, de que los descubrimientos científicos hablan de qué tal, de que la filosofía, de que la búsqueda, de que el sentido religioso del hombre, de que la apertura, la trascendencia, todo lo que quieras. Pero si después de anunciarlo todo, anuncias a Cristo y este crucificado, este es el Dios hecho hombre, que ha dado su vida por ti y por mí, para el perdón de los pecados. Y es el que ha resucitado dentro de los muertos para que tú y yo tengamos vida eterna. ¿No nos serviría de nada convencer a la gente de que creyera que existe Dios si no conoce a Jesucristo? Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, ha dicho Jesús, sino por mí. No encontraréis ninguna otra predicación de este estilo en las cartas de San Pablo y en los hechos de los apóstoles. Pues en esta mañana pidamos al Espíritu Santo por intercesión de María, la Madre de todas las gracias, la Mediadora de todas las gracias, que podamos vivir en el final de esta Páscoa, podamos experimentar un renovado Pentecostés, que podamos acoger la gracia de Dios para ser testigos valientes y humildes. Y cada uno, como tenga que hacerlo, donde tenga que hacerlo, pero con el testimonio de su propia vida, pueda proclamar lo que los apóstoles proclamaron cuando recibieron el Espíritu Santo. Jesús es Señor.